Sí, es lo que pienso, que al final quizá hoy se ha hecho la justicia que se tendría que haber hecho en muchísimos otros partidos, que no ha podido ser, pero hoy sí, hoy al final, además que lo haga Joaquín, delante de toda la afición en el último partido de esta temporada, quizá también merecía la afición una alegría así, encima pues que la da Joaquín, que es la leyenda viva, pues la verdad que yo creo que es muy merecido. Bueno, está claro que, bueno, desde que vimos que no se podía cumplir el sueño de estar en Europa, pues el equipo y el vestuario seguimos tirando de esa fe, de esa alegría, no de esa alegría, sino de esa fe y ese orgullo que lo hemos hecho hasta el día de hoy, y hoy por lo menos se ha dado este premio, que es la victoria, sabemos que en la liga hay muchísimo nivel, todos los equipos juegan bien y yo creo que hoy se ha hecho la justicia que quizá no se ha hecho otros días. Bueno, pero al final somos el Betis, vamos, como a todos los partidos, vamos a ir a ganar, como a todos los partidos de esta liga, igual que en Copa, igual que en Europa League, íbamos a ganar todos los partidos, sea el equipo que sea, sea el estadio que sea, y vamos a seguir en ello. Creo que últimamente llevamos una dinámica, pues, que quizá, pues, sí que es verdad que no llegan las victorias, pero el equipo estaba en un momento que no hemos bajado la cabeza en ningún momento, no me he tirado la toalla, hoy se demuestra que en el último minuto, quizá, cuando otros equipos hubieran bajado ya al ritmo, pues nosotros hemos seguido, hemos seguido chuchando, hemos seguido, y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hoy, hasta final de la temporada, con el siguiente partido, y hasta el final, porque al final hay que tirar de orgullo, hay jugadores, pues, que al final lo que queremos es eso, tirar de orgullo, y de esa fe que por eso jugamos al fútbol, porque llevamos momentos muy duros, momentos difíciles, momentos que quizá, pues, el fútbol nos está devolviendo un poco, según qué partidos, pues, por merecimientos ganar, y ha sido eso, yo creo que lo ha pegado con todo, con toda la rabia que tenemos todos, con toda la rabia que llevamos semanas atrás con mucha rabia dentro, y por lo menos ha sido un poco de desahogarnos, y ha valido, pues, bueno, para ganar, por lo menos el último partido que nos quedaba en casa.